Más de 150 muertos en los primeros dos meses del año 2010 revela la actual crisis criminal que enfrenta Puerto Rico. Para muchos se ha convertido en algo cotidiano cuando los medios de comunicación difunden noticias extremecedoras sobre violencia doméstica, maltrato a menores, asesinatos por confusión, guerra por puntos de drogas, entre otros. Lo que es peor, poco a poco la insensibilidad se vuelve una venda que nos oculta el fatal escenario presentado. Piensa en lo que tú haces, recogen fuera de base y de seguro que la vas a pasar mal. Si en la vida es corta y que en cualquier momento te puede llegar tu funeral. Piensa en lo que tú haces, recogen fuera de base y de seguro que la vas a pasar mal. Si en la vida es corta y que en cualquier momento te puede llegar tu funeral. Así desde los 13 lo mandan para el forense, esto no lo para ni el ejército estadounidense. Estamos en PR, no en Vietnam ni Corea, pero aquí cada día la cosa se pone más fea. Olvídate de CNN, de atentados terroristas que matan a plena luz a cualquiera en la autopista. Hay respeto por la vida, irreparable son los daños, matan al tipo que buscan y al bebé de cuatro años. Pero son muchos en su alianza y se cuela la venganza y en varios días las noticias se verá otra matanza. Y ha escogido el gusto al sonido de las acas, sin importar el daño que le causa el placa, placa. Piensa en lo que tú haces, recogen fuera de base y de seguro que la vas a pasar mal. Si en la vida es corta y que en cualquier momento te puede llegar tu funeral. Sabiendo en lo que tú haces, recogen fuera de base y de seguro que la vas a pasar mal. Sabes que la vida es corta y que en cualquier momento te puede llegar tu funeral. En lo que ya que vengo a soltarte con mi crítica, quiero que puedas tener una vida magnífica. No soy un fanático de las cosas apocalípticas, solo quiero que no te asumes a las estadísticas. Pero te gusta el creepy y le das hasta abajo, siempre con esta excusa que no encuentras trabajo. Así dijeron mucho que querían ser leyenda y su cara pa' la foto quedó demasiado de horrenda. ¿Qué chavienda? ¿Qué hago para que esta gente entienda? Quiero que tenga vida y que se le caiga la venda, no te ofenda. Solo es un poco de mensaje, monta, este es mi viaje y un ratito piensa. Piensa, piensa. Sabiendo que tú haces, recogen fuera de base y de seguro que la vas a pasar mal. Sabes que la vida es corta y que en cualquier momento te puede llegar tu funeral. Sabes que lo que tú haces, recogen fuera de base y de seguro que la vas a pasar mal. Sabes que la vida es corta y que en cualquier momento te puede llegar tu funeral. No creas que vengo a sojarte con mis críticas, quiero que puedas tener una vida magnífica. No soy un fanático de las cosas política. Solo quiero que no te asumes a las estadísticas. No creas que vengo a sojarte con mis críticas, quiero que puedas tener una vida magnífica. No soy un fanático de las cosas política. Solo quiero que no te asumes a las estadísticas. Oye, piensa bien lo que haces. Hay decisiones que se toman que son irreversibles. Ajá, así que, piensa bien, yeah, pa' que después no te arrepientas, te arrepientas. Manny Montes, soprano, Manny Montes, piensa, soprano, piensa bien lo que hace. La calle está dura, tú lo sabes, usa el cerebro, fat music, usa la cabeza que, papá, yo no te la vio más que pa' echar pelo, mi hijo, aquí en Best News, dale uso, que tú eres inteligente, ten cuidado, la calle está caliente, ¿te escuchaste, mijo?